Ya han concluido las obras de repavimentación en la calle Juliano Boní. Las mismas se realizaron con rapidez y eficacia en tan solo tres días en el tramo comprendido entre la rotonda del Ingenio Azucarero y la rotonda de la Cestera. Las tareas comenzaron a ejecutarse el pasado martes, abriéndose la vía nuevamente al tráfico en la tarde del jueves, aunque hoy viernes están terminando algunos trabajos de pintura. Cabe recordar que estas obras, que han tenido un coste de 50.000 euros, han sido financiadas en más de un 24% por la Consejería de Obras Públicas, Infraestructuras y Deportes del Cabildo de Gran Canaria y el resto con cargo a fondos propios municipales. Desde el Ayuntamiento de Ingenio se quiere agradecer a los vecinos la paciencia mostrada. Asimismo, la concejala de vías y obras, Librada González, ha querido destacar la buena coordinación que ha habido con la Consejalía de Tráfico y la Policía Local de Ingenio, cuyos agentes han estado los tres días regulando el tráfico en la zona y con la técnico que ha dirigido la obra, gracias a los cuales se han podido agilizar la misma al máximo.